No, no supliques tanto por favor, déjame tranquilo que es mejor, que no quiero ni saber de tu amor. Si, siga hablando así por calidad, dime que me quieres por mi edad, que me diga que yo a creer que es verdad, eres un mundo para mí, nadie te querido como yo, siga hablando así y seré feliz, y seré feliz. Sí, 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 no. Sí, sí, no, no. ¡Bravo! 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 Gracias.